Hola, soy Ido Martínez, y en este bloque vamos a ver la sección de efectos del Core Prologue. Core Prologue cuenta con dos bloques de efectos, modulación y delay reverb. En el bloque de modulación encontraremos los efectos clásicos de phaser, flanger y chorus, más un efecto adicional programable por usuario a través de la herramienta SDK, la cual se puede descargar en la web de Core. En el segundo bloque encontraremos efectos de delay reverb, como delay de cinta, ping pong delay, reverb de placas, hold, etc. Por último, en la versión de 16 voces disponemos de un compresor ajustado en el rango de baja frecuencia. Core Prologue. Hasta aquí esta serie de videos sobre el Corpolog, si tienes cualquier duda, puedes escribir en los comentarios de aquí abajo.